Habrá gente que se haya incorporado. Bueno, pues lo primero que van a hacer es la bola del reloj que irá bajando durante 8 segundos con el sonido que produce el carillón. Es un repito de campanas que suena más o menos, Ana Mena, así. Así como clink, 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 clink. Tiene que estar todo el mundo atento porque baja el carillón y damos paso al 4, 6, 2. Exactamente, una vez llevados hasta abajo esa bola, lo que llegan son los 4. Ya lo saben, aquí es donde no tienen que lidiarse, son 4, 2 y 2 dólares porque luego vienen las campanadas. Más o menos suena así a Ana. 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 4 veces. Exactamente. Ahí es cuando ya tenemos que estar concentrados, concentrados, concentrados porque llega el punto importante en las preguntas. Las campanadas que se quedan corto del reloj de la puerta del sol y cada 3 segundos sonará una campanada y cada campanada por eso tienen que tomar una uva. La para la ruta del sol y cada 1 en la ciudad de la mañana es como si no quieren hablar. Vamos a reparte Xuxx. Bien, la fe en el esparimiento que están explicando lo que nos cuenta. En el país se quedan corto del reloj de la luz, se quedan desolvidas. Mira, está bien. Ahora se quedan desolvidas y se quedan desolvidas. Esta vuelta va a regresar al momento de recibir a la luz de la ciudad. Estoy muy contenta. ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! Es un placer estar con ustedes esta noche allí. Bueno, mira que traes. Yo puedo estar mejor rodeado de una campeona del mundo y de la mejor artista del año, con Jennifer Hermoso y con Ana Mena. Me estoy dando cuenta que estas campanadas son muy amenas y hermosas. Bueno, Jenny, ¿cómo estás? La primera vez también para aquí. ¿Tú que siempre las has visto en casa? Pues un poco estoy como Ana, porque yo siempre la veo desde casa. Siempre ponemos televisión española y hoy están aquí los nervios, las emociones en este balcón tan emblemático. Creo que es algo para... No vamos a acordar toda la vida de lo que está ocurriendo hoy. Yo estoy súper agradecida. Y a mí me ha saludo. La vida que ha traído la capa, que es para nuestra buena suerte. Bueno, les estamos contando cosas. Ana, Jenny y Ramón, que desde la Puerta del Sol, pero también Televisión Española, les cuenta otras. ¡Gracias! ¡Gracias! Los hábiles. ¡Gracias! ¡Gracias! Conectar energías mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. En Renzo podríamos usar este anuncio para enseñaros trenes o paisajes. porque hoy más que el viaje lo que le cortan es la compañía telefónica y redfe patrocinan feliz 2024 bueno pues es cierto que en estos momentos estoy nerviosa en este ya como lo he dicho en este sitio tan emblemático me gustaría agradecer a todo el mundo por este cambio que estamos haciendo de solidaridad y igualdad y sobre todo si me permitís felicitar a mis compañeras por el logro que conseguimos al ser campeones del mundo que esto nos hizo con mucho sacrificio mucho esfuerzo y todo el empoderamiento que podemos y para este 2024 me gustaría que este empoderamiento llegara a todas las personas para que este año nuevo sea un nuevo comienzo por muchos motivos por por guerras por conflictos por tensión por de más esperanza de más respeto por el planeta y por todas las personas independientemente de diferentes que podamos llegar a ser no y como me gustaría llamarlo me sumo a todo lo que ha dicho oye y algún deseo un poco más y ahora un objetivo que es clarísimo y el día de hoy estamos trabajando para él yo voy a pedirlo de todos los años no salude salud que mi familia esté muy bien que todos seamos muy felices y lo deseo para todo yo desde que ha venido ayer y estoy pensando en el equipo que es el atleta de bilbao que ganemos la copa este año vamos a ver si tenemos suerte hay que pedir muchas cosas bonitas pero también un poquito las cosas más normales y salud yo creo que lo que más que tenemos que pedir para todo el mundo es salud bueno no queda nada prácticamente para que llegue el momento importante de las campanadas vayan preparando sus uvas cada uno en su casa y recuerden que aquí comienza todo el día bueno prepárense señoras y señores esta es la manera de pasar con muerte de un año a ocho en 30 segundos va a empezar esto señoras y señores en menos recuerden primero baja la bola con el carillón luego los cuartos cuatro sonidos dobles y luego las doce campanadas tienen tiempo para tomarse cada una porque cada campanada son tres segundos hay tiempo para todo no serían sus mejores deseos y atención prepárense porque lleva el momento ¡Vamos! y ahora las campanadas y ahora las campanadas y ahora las campanadas y ahora las campanadas